¿Qué es el CENEP? CENEP es un estudio académico internacional, producto de la colaboración de distintos investigadores en varios países del mundo. El objeto de estudio básicamente es el comportamiento electoral de las personas el día de la elección, cómo se informan durante las campañas político-electorales, cuáles son sus preocupaciones cuando se enfrentan a la decisión de votar a favor o en contra de un partido o de un gobierno, y además medir también actitudes políticas hacia las instituciones, hacia la democracia, sus percepciones sobre los procesos electorales y su integridad, si las elecciones son libres y equitativas o no, y qué tipo de problemáticas se enfrentan al votar o al informarse en una campaña electoral, como por ejemplo las percepciones de si la cobertura de medios es justa o está sesgada, y cosas por el estilo. El CENEP empieza desde los años 80 en varios países de Europa, democracias ya avanzadas, consolidadas en muchos sentidos, y se empieza a expandir a las democracias nuevas, emergentes, en los años 90. Se invita a México por primera vez para realizar el estudio en 2006 en la elección presidencial, que fue pues obviamente una elección muy interesante en muchos sentidos, y nuevamente se volvió a hacer en 2012 con la elección presidencial. Tenemos dos encuestas comparadas ya, que no sólo podemos ver el cambio de 2006 a 2012 en muchas de las actitudes y comportamiento, sino además la oportunidad de compararnos con lo que hacen los votantes de otros países del mundo. Hay cosas muy interesantes que encontramos, por ejemplo, después de cada elección hay cambios en las leyes electorales, se han hecho reformas, y a pesar de esas reformas encontramos mucha continuidad en la naturaleza del apoyo a los partidos políticos en México. Pero también cambios, uno de los cambios más importantes, por ejemplo, o por mencionar alguno, es cómo el voto se está anclando cada vez más claramente en distinciones ideológicas, que antes en México no eran muy fuertes ni visibles, pero los temas de izquierda y derecha han crecido en su visibilidad, y nos distinguen el voto muy fuerte. Nos habla también, por ejemplo, de una desalineación hasta cierto punto con los partidos políticos, un crecimiento del electorado independiente, es decir, no partidario, y cómo esto tiene implicaciones no sólo para el 12, que se hizo la encuesta, sino en miras al 18, ya con el tema de las candidaturas independientes. Este electorado, por supuesto, es natural para ello. Es natural sentirse desencantado cuando algunas cosas se perciben que no funcionan, pero eso no quiere decir que sea antidemocrático. En una democracia, precisamente, sus características son que permiten la diversidad de opiniones, e incluso el disenso, y que ese disenso es válido, y que se tome en cuenta, y que los gobernantes de alguna forma tienen, tienen, pues, el oído abierto a esas demandas ciudadanas. Yo creo que lo interesante, y esta es otra comparación de México con el mundo, es precisamente vernos frente al espejo de otros electorados y de otras democracias. Por ejemplo, el electorado y la sociedad mexicana en general, pues han venido aumentando su... ¿Cómo llamarles? Como una especie de malestar democrático, de no estar muy convencidos de que la democracia, pues, por un lado está desarrollándose, pero por otro también está funcionando bien. Y eso es algo, pues, en lo que se tiene que trabajar. Los gobernantes a través de su desempeño, los ciudadanos a través de sus exigencias, pero también de sus responsabilidades. Y es el tipo de preguntas que nos permiten aproximarnos con el modelo de estudio que estamos llevando a cabo. No solo nos comparamos en el tiempo, cómo hemos venido cambiando, sino nos comparamos con otros países para saber, pues, qué déficits tenemos o qué ventajas tenemos sobre otros en términos de la manera en que el ciudadano ve, experimenta, vive y a veces también sufre la democracia. Después de cada elección presidencial, en años recientes, ha habido una reforma. Por un lado, pareciera que no estamos dejando madurar la parte institucional lo suficiente. Por otra, pues, esperaríamos cambios, cambios en el comportamiento de los partidos, de su gasto, de su manera de llamar al voto, de hacer campaña. En el caso de los votantes, me parece que los cambios a veces son menos notables, porque son menos sensibles a esta nueva regulación. Lo que hacen ellos o nosotros como votantes es buscar la opción política que más nos convence o la menos mal a veces, o como hemos visto a veces también movimientos por no votar o por anular, etcétera, que todos son de alguna manera válidos. Pero para mí, como estudioso del electorado y de la opinión pública, hay un reto grandísimo, que es cómo generar confianza entre los ciudadanos en un sistema que realmente es digno de confianza. Es decir, porque la desconfianza no nada más se da en el vacío, algo se observa para tener cierto grado de desconfianza. Además de ella, de cómo fortalecer las convicciones democráticas de los mexicanos. En los estudios internacionales vemos que no estamos tan convencidos en México de la democracia como otros países, como otras sociedades. Y eso me parece que es importante, porque una democracia funcional y efectiva debe contar también con la convicción de sus ciudadanos, de saber que este es un sistema político que vale la pena por lo que representa y también por lo que resulta de ella.